Seguramente te enteraste de que en las últimas semanas se desató una guerra en redes un poco absurda entre qué es mejor, tener niños o tener gatos como si fuera una cosa excluyente. Si bien es un poco absurda, pues al final terminó siendo bastante divertida y terminó por descontrolarse. Así que en este video les voy a mostrar cuáles fueron las mejores comparaciones y también haré por ahí algunos comentarios, así que quédate para ver el video. Bueno, lo primero es hacer un disclaimer. Si bien yo tengo solamente gatos y no tengo niños, no es porque no pueda, sino porque no quiero y ya está. Es una opción tan válida como aquel que prefiere solamente niños y no quiere ni perros ni gatos o tan válida como aquel que quiere niños y perros y gatos o niños y gatos o niños y perros, como fuera. Ok, ese es digamos el disclaimer que hay que tener en cuenta. Pero obviamente soy Team Michi, pues no, soy del equipo de los que apoyan a los Michis. Así que he recopilado algunas, también del otro bando he recopilado, pero vamos a empezar pues primero con estas, ¿no? Bueno, dice, los Michis ronronean, los niños gritan. Michis 98.273, niños cero. Estos fueron los mensajes que empezaron, ¿no? Un poco suaves, ¿no? Graciosos, pero todavía un poco suaves, ¿no? Ahora, yo diré que mis gatos no solamente ronronean, ¿no? Cuando tienen hambre, sobre todo gritan, ¿no? Y me gritan así insistentemente. Así que no creo que esto sea tan cierto, ¿no? Al menos alguien que tiene gatos sabe que los gatos cuando están molestos o cuando tienen hambre, pues también gritan, ¿no? Así que esto es indistinto, ¿no? Vamos a ver la siguiente. Cada vez se pone un poco más fuerte el tono. Dicen, los gatines dan masajitos bonitos antiestrés. Bueno, es cierto, ¿no? Si uno está acostado, ¿no? Entonces aparece el gato y ahí masajea, ¿no? Nos amasa la espalda un poquito, ¿no? Los niños ni más, dicen. Gatos 536.477, niños cero. Bueno, puede ser, ¿no? Puede ser. De repente a tu niño también lo podrías entrenar para que te haga masajes. Puede ser, es una posibilidad. Ahora, también esos masajes, si es que las puntitas de las garras no están cortadas, pues también te pueden hacer saltar de la cama, ¿no? Pero bueno, a ver, esta puede ser una posibilidad. Sigamos viendo algunos otros. Puedes robarte un michi de la calle, pero a un niño no, dice. Bueno, sí, ¿no? O sea, si te llevas a un niño de la calle, eso es un delito, obviamente, ¿no? Y acá ya hemos pasado a los millones, ¿no? Michis 36.732.696, niños cero. O sea, 36 millones de razones a favor de los michis. Bueno, sí, ¿no? Aunque igual tengan en cuenta, ¿no? A pesar de que está ese dicho de michi que veas en la calle es de que se lo lleve. Pues igual, bueno, tengan en cuenta de que a sus gatos no los deberían sacar, ¿no? No solamente por los robamichis, sino por todos los problemas, los peligros que hay en la calle. Así que seamos responsables, tengámoslos indoor, dentro de casa. A ver, sigamos. Dice, los michis te pueden ver durante el coito y no les tienes que pagar el psicólogo de grandes. Michis, ya estamos acá en 17 millones, niños cero. Pero, puede ser, ¿no? Pero igual, ¿no? Qué incómodo, ¿no? Bueno, sí, sin duda no vas a tener que pagarles ni tener que darles explicaciones a los niños. Pero igual creo que es incómodo, ¿no? Bueno, en el caso de que se diera sin querer, bueno, sí. Aquí yo creo que sí hay una evidente ventaja, ¿no? A menos que tu gato sea muy chismoso y te malogre el momento del delicioso, ¿no? Ahí sí puede ser problemático, ¿no? Sin duda, creo que puede ser problemático. Pero, bueno, más allá de eso, si es que tienes un gato curioso, igual, no sé, lo espantas y sigues con lo tuyo, ¿no? Pero, claro, los niños ahí sí serían un poco problemáticos, supongo, ¿no? Algunas vueltas habría que hacerse para que se le pueda explicar qué es lo que ha visto, ¿no? Creo que eso se llama escena primaria, ¿no? En psicoanálisis, pero bueno, no sé. Ok, entonces, así empezaron a ir subiendo de tono los mensajes, las comparaciones de Michis versus niños. A ver, dice, tener un gato te hace fan de los gatos y querer acariciar a cualquier gatito que se te cruce en el camino. Tener niños no te hace fan de ellos, no quieres andar adoptando a todos los niños que te encuentras, al contrario, entre menos chamacos, mejor. Bueno, no sé, puede ser, ¿no? Puede ser para esta persona de repente, ¿no? Bueno, sí, o sea, a los que no nos morimos por tener niños, pues sí puede ser, ¿no? Es posible. Pero, digamos que también hay que tener en cuenta de que un niño es bastante costoso, bastante más costoso, ¿no? Pero, estoy seguro de que con los nueve gatos que tengo no gastaré ni gastaría tanto como si tuviera un niño, ¿no? Yo lo veo con mis amigos que tienen niños y entre pañales, leche o incluso las escuelas, ¿no? Al menos en mi país las escuelas son privadas, casi, o sea, casi siempre las buenas escuelas, no siempre, pero casi siempre, pues suelen ser privadas, ¿no? Entonces, no creo que sea barato tener un niño, al menos en esta época. No sé a quién se le ocurrió esta idea de que los niños vienen con un pan bajo el brazo, ¿no? Eso definitivamente no se aplica en esta época, ¿no? Entonces, sí, puede ser, ¿no? Pero igual los gatos son demandantes, ¿sabes? No es que, o sea, con nueve gatos se los digo, o sea, los gatos son demandantes. Por supuesto, tienen un momento en el que no quieren nada y están roncando en su rincón y no quieren ser molestados. Pero también tienen sus momentos de intensidad, ¿no? Creo que no tanto como los niños, ¿no? Que sí quieren una atención más permanente y además hay una responsabilidad mucho más grande porque no solamente hay que proveerlos, también hay que educarlos y mil otras cosas, ¿no? Corregirlos, ¿no? Yo creo que en los gatos eso es un poco más fácil, ¿no? Pero bueno, cosa de perspectivas. A ver, sigamos. A los gatos no hay que explicarles un beso de una película animada. A los niños sí. Supongo que esto es lo de toda esta polémica de Buzz Lightyear, ¿no? O sea, acerca de este beso. Bueno, sí, ¿no? O sea, todo lo que sea conductual, todo lo que sea mirar cosas, pues los gatos no hay que explicarles, ¿no? En cambio un niño sí, ¿no? A un niño probablemente hay que explicarles un poco más, ¿no? Siempre continuo, por supuesto, ¿no? Seamos padres responsables, seamos padres humanos o gatunos responsables. Puede ser, ¿no? Una ventaja evidente. A ver. Los michis se lavan el Anastasio solitos a diario. Los niños por un buen tiempo no. Incluso hay adultos que no. Claro, ¿no? Y luego con esa lengüita te dan besitos o te lamen, ¿no? Pero bueno, ya no sé. Es cierto, ¿no? Esto es cierto. En general, ¿no? Todos los humanos cuando somos bebés somos sumamente dependientes, ¿no? No cazamos, no nos necesitan abrigar, nos tienen que dar de lactar, sacar el chancho. Bueno, sí, ¿no? Bueno, y acá ya se fueron a los 89 millones, ¿no? Ya se pasaron. Y niños dos. Bueno, ya les dieron un par de ventajas a los niños. Bueno, pasemos a la siguiente. Dice, a los niños toca limpiarles el melocotón, vamos a poner. Los michis se limpian solos. Es similar a la anterior, ¿no? Bueno, y acá siguen ganando los michis. Pero, ojo, ya vienen los de la parte contraria, ¿no? Los que les dan puntos a los niños, ¿no? Los michis se duermen antes y se levantan después que yo. Así, bueno, los míos seguramente se duermen antes. Pero sin duda se levantan antes que yo. Ellos son mi mejor alarma. Seis y media de la mañana ya están. Incluso uno ha aprendido a agitar su cola contra la puerta y toca. Parece que estuvieran tocando con el puño, ¿sí? Así. Bueno, los niños no. Bueno, sí, ¿no? De repente los bebés hay que levantarse más seguido varias veces, ¿no? Pero, ojo, si es que tienen gatos bebés, gatos neonatos, pues ahí igual, ¿no? Cada dos horas hay que darles la leche especial, ¿no? Para gatos. O, entonces, yo creo que esto no es tan cierto, ¿ah? O sea, al menos entre bebés y bebés, gatos y bebés humanos, pues la cosa va bastante pareja, creo que, en esta parte. Bueno, a ver. Bueno, llegamos a este, ¿no? En este momento ya la cosa se puso muy candente. Ya estaba la guerra entre michis y niños bastante fuerte. En un ratito les muestro los partidarios de los niños, ¿no? Pero, esta sí puede herir susceptibilidades, ¿no? Los michis no te la vida si los tienes a los 15 años. Bueno, fuerte, ¿no? Fuerte. Como les digo, puedes herir susceptibilidades. Pero, aquí me hace reflexionar de una cosa. O sea, quiero reflexionar sobre una cosa pequeña. Todos los que estamos fomentando la castración, la esterilización de los gatos, pues, a veces, digamos, tenemos la sensación de que estamos como que yendo contra la corriente, sobre todo en una región como esta, ¿no? En América Latina, en donde, pues, hay todavía un fuerte embarazo adolescente, por ejemplo, ¿no? Hay muy poca planificación familiar en muchos casos, ¿no? Entonces, si bien ha descendido, ¿no? La cantidad de hijos a temprana edad, pues, sigue siendo todavía un problema, ¿no? O sea, bueno, estoy pensando mucho en mi país, ¿no? Los políticos se oponen a educación sexual, ¿no? Es, no sé, de otro mundo, ¿no? Pero, digamos que puede ser algo muy cierto, ¿no? En parte, ¿no? Claro, o sea, las pocas políticas hacen que sea muy frecuente todavía el embarazo adolescente. Eso no significa que sea eso, ¿no? De que la vida se te haya eso. Pero, obviamente, se vuelve más difícil, ¿no? Una maternidad, una paternidad temprana, pues, hace las cosas un poco más difíciles. Un poco, por decirlo, de alguna manera, ¿no? Pero, bueno, aquí ya la guerra se estaba descontrolando, ¿no? Aquí alguien ya incluso empieza a hacer un juego, ¿no? Dice, los michis no se ofenderían en un grupo porque se hacen comparaciones de michis y niños. Michis, ya esa cifra es ilegible. Humano cero. Es puro juego con torden claro, ¿no? De hecho, esa era la idea, ¿no? De que sea solamente un juego, pero la cosa empezó a volverse cada vez más fuerte, ¿no? Cada vez más agresiva, ¿no? Entonces, acá los niños se... en la cama. Los gatos también. Esta ya es una posición mediadora, ¿no? Niños, uno, gatos, uno. Me gustan los niños y los gatos. Bueno, sí, de hecho, si nos ponemos a ver coincidencias, sí, ¿no? Puede darse esto. Ahora, si un gato se hace en la cama, pues, ahí puede ser una señal de alerta, ¿no? De alguna enfermedad urinaria, de repente renal, ¿no? Se hace eso y no tiene costumbre hacerlo. Bueno, y a partir de ahora ya empiezan las más fuertes, ¿no? Dice, un niño sabe lo que es el amor y lo demuestra. Un gato solo quiere comida y que sea su esclavo. Bueno, sí, ¿no? Pero esa es también su forma de querer, ¿no? La dependencia que tiene de ti, ¿no? Ahora, esto del amor puede ser un poco subjetivo, ¿no? A ver, y de ahí le responden, ¿no? En esta guerra hubo respuestas también. Dice, los niños son muy dependientes. Los gatos, mientras les tengas comida, agua limpia y de enero limpio, no están chillando atrás de ti. Gatos, no sé cuántos, y niños ahora en negativo incluso, ¿no? En negativo. Como bueno, como para que quede claro, ¿no? Entonces, bueno, no creo, pues, que el amor sea exclusivo solo de los humanos, creo que los gatos también sienten, demuestran ese afecto que tienen, ¿no? Ahora, también hay niños que cuando crecen, pues, se olvidan de los padres, los mandan a un asilo, así que eso también es relativo, ¿no? Yo creo que un gato, por más de que te trate como su esclavo, pues, igual siente muchas cosas por ti, ¿no? Así que yo creo que aquí hay una especie de empate, ¿no? A ver, pasemos a otra. Ah, aquí está la que les decía. Si te mueres, los niños te entierran y los michis te comen. Sí, es cierto, ¿no? Por ahí escuché el caso de una señora que se había muerto y que sus gatos se lo habían comido. La verdad, a mí no me molestaría, ¿no? O sea, si yo viviera solo y por alguna razón me muero y si mi carne puede servir para que se alimenten mis gatos, pues, para algo bueno habrá servido, ¿no? Yo no soy muy creyente que, digamos, así que, pues, para mí un cadáver es simplemente un cuerpo inerte, ¿no? Materia muerta, digamos, ¿no? Así que si a mis gatos les sirve para alimentarse, yo feliz, ¿no? Si algún día ahí me encuentran en mi casa muerto y mis gatos me están comiendo, seguramente porque no tenían comida, no les gusta mucho la comida, la carne cruda, pues, será porque tenían mucha hambre, así que habré servido para algo bueno. Así que esta a mí no me toca, no me perturba, no me genera ningún pesar. No sé, dime tú abajo qué te parece, ¿no? De repente a ti sí te da temor, ¿no? Bueno, los niños no te orinan los muebles para marcar territorio. Niños 1. Michis, ah, bueno, aquí ya reconocen que los michis van ganando, ¿no? Puede ser, ¿no? Puede ser. No te orinan los muebles para marcar territorio, pero sí te pintan las paredes o también, bueno, hacen travesuras ambos, ¿no? Así que bueno, sí, es cierto, ¿no? Quizá no orinan los muebles, ¿no? Pero quizá sí orinan la cama, ¿no? Aunque algunos gatos, si están enfermos, también suelen orinar, ¿no? Bueno, de todas maneras hay ahí como una posibilidad. No es tan absoluto como nos lo quieren vender acá. Y aquí esta es como la posición que yo considero salomónica, ¿no? De un lado y de otro. Dice, mucha guerra de niños versus gatos. Cuando todos sabemos que son igual. No te dejan ir al baño sola. Supongo que los niños sí, ¿no? Y para serles honestos, solamente tengo un gato que me sigue al baño. Y eso que tengo nueve, ¿eh? Te despiertan temprano porque tienen hambre. Mis gatos, sin duda, sí. Llegan a medianoche a dormir contigo. No, yo no duermo con mis gatos. Sí, imagínense, nueve gatos no me dejarían dormir. Además de que tengo unos que en la madrugada se ponen a saltar. Ya me he salvado de una buena, ¿no? Casi me quedo sin ojos. Hacen un desmadre con tus cosas y muebles. Bueno, si no les das rascadores, sí, pues, ¿no? Si es que no les das juego. Si es que no les das estímulo, sí. ¿Les encanta salir a jugar al jardín? Sí, puede ser, ¿no? Pero en mi caso, los gatos no salen. Así que, un problema menos. ¿Te dan regalos innecesarios y desagradables los niños en la escuela, ¿no? En educación, por el trabajo. No sé cómo se llama el curso hoy en día. Puede ser, ¿no? Mis gatos me traen sus peluchitos, ¿no? Sus peluches en forma de gatito, de animalito, me los dejan en la puerta de mi habitación. Así que, todo bien, me gustan. Me gustan esos regalos innecesarios. Este, tienes que limpiar su... Ya. Tienes que limpiar su M. Bueno, sí. Sobre todo si los niños son pequeños, ¿no? Si los bebés, ¿no? De bebés de ahí ya la cosa cambia. Con los gatos, sí, hasta que se muera. Eh, si se enferman, te dejan con la cartera vacía. Sí, pues. Eso es cierto. Tienes que cumplir con sus vacunas. Por supuesto, de todas maneras. Vomitan por ahí sin avisarte. Puede ser, ¿no? Puede ser. Bueno, igual, hay que ir al médico si es que están vomitando. Se pelean entre ellos por cosas absurdas como que el otro lo vio feo, se le acercó mucho. Sí, o se pelean por tu amor o por quién es el más mimado. Te siguen por toda la casa. No necesariamente, ¿ah? Mis gatos están haciendo su vida por una habitación o por algún lado y yo estoy en la otra. Y ni se enteran y ni molestan. No pueden ver algún objeto brillante porque ya lo quieren. Puede ser, puede ser. Se llevan plantas e insectos a la boca. También, también, eso es cierto. Tienes que cuidar que algún extraño no los quiera raptar. Ah, sí, obviamente, ¿no? Pero para eso, que se queden en casa, ahí está. A veces se entretienen viendo tele. Bueno, yo creo que con los niños es más, ¿no? Los niños sí están mucho más entretenidos viendo tele. Mis gatos, no tanto, ¿ah? No tanto. La ventana, creo que les entretiene más. Siempre intentan robarse tu comida. No, no siempre. Algunos de mis gatos, tres, por ahí, dos. Dice, gastas cantidades absurdas de dinero en juguetes para que terminen jugando con la caja. Pero en el caso de los niños no creo, ¿ah? Los niños sí están entusiasmados. No sé, pues cómprale una Nintendo Switch a un niño y la caja pues la va a tirar por ahí, ¿no? Y más bien sí va a usarlo. O el juguete. Ahí yo creo que no es cierto. En el caso de los gatos, sí. Seguramente les gusta más la caja. De hecho, desde ahí aprendí a no comprarles juguetes caros, ¿no? Y luego dice, de nada sirve que les compres una cama porque terminan durmiendo en la tuya o algún lugar random de la casa. Puede ser, ¿no? Si algunos, bueno, acá tengo a mis gatos que están en su cama, ¿no? Es un sofá cama que desplegado les sirve de cama a mis gatos. Y encima les he puesto su cama y ahí duermen todos bien tranquilos y bien abrigados los unos a los otros, ¿no? Voy a tomarles una foto para mostrarles a lo que me refiero. Y de ahí se las pongo en el video. Entonces sí, puede ser, pero no todos, ¿ah? Los gatos también encuentran sus lugares, que pueden ser sus camas o camas que les hagas. Y así, etcétera, etcétera. Así que declaro empate. Y si te está gustando este video, apoya al canal suscribiéndote y activando la campanita. Es gratis. Dale me gusta a este video y comparte en tus redes con todos los amantes de los gatos que conozcas. De esa manera, la plataforma recomendará este contenido a más personas. Como reflexión final diría que yo creo que es una pelea absurda y que esto se ha salido de control porque nadie debería ser juzgado por tener solo gatos o por tener solo niños o por tener ambos. O por último, no querer tener nada. Eso es totalmente una elección personal. Entonces, hacer estas comparaciones, pues, sataniza y romantiza a uno. En ambos casos, pues, tenemos que ser responsables. Hay que respetar su naturaleza, ¿no? Los niños, pues, son niños. Los gatos son gatos. No deberíamos tratar de convertir a uno en otro. Y ya está, ¿no? Entonces, eso creo que sería mi opinión respecto de esta discusión que empezó muy chistosa y que algunos se la tomaron muy en serio, ¿no? Pero yo creo que no es para tanto. Llevémoslo deportivamente, llevémoslo con humor, porque de eso se trata. Niños y gatos pueden darnos mucho amor, pueden hacernos sentir muy bien. Y también pueden hacernos sentir preocupados, tristes si ya no están con nosotros. Entonces, la idea es que aprendamos a valorar, aprendemos a respetar a cada una de las especies. Y creo que con eso vamos a estar bastante felices, ¿no? Entonces, nada, espero que te haya gustado este video, que ha salido un poco de lo común y que te hayas reído un poco con estas ocurrencias, ¿no? Seguramente en más de una ocasión te has hecho preguntas como estas sobre el cuidado de tus gatos. Por eso hemos creado el Dato Gatuno, un grupo de Telegram donde encontrarás las respuestas. Si tienes una consulta o recomendación sobre un producto o servicio, si quieres difundir una iniciativa Gatuna o encontrar una campaña de esterilización, este grupo te puede servir. Así que ya lo sabes, únete porque mientras más seamos, más información tendremos. Encuéntranos en Telegram como El Dato Gatuno. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!